Ángela Aguilar abandonó a su familia. En una emisión recién derventaneando, Daniel Bisogno comentó que Ángela Aguilar, la menor de la propia dinastía, se habría independizado de la casa de sus papás. Un hecho que sin duda incrementa los rumores de un posible amor entre Ángela y Cristian Noval, sobre todo tras la ruptura del cantante con Kazoo, la mamá de su hija Inti. Y aunque a día de hoy ni Ángela ni Noval han confirmado o desmentido estos rumores, a través de redes circulan varios videos como también pruebas fehacientes de que entre los dos se llevan algo bastante particular, mínimamente alguna canción. Pero claro, las veces que los han captado no han sido precisamente saliendo de un estudio de grabación, sino de lugares que serían prácticamente perfectos para citas. Sino que la ausencia de Ángela Aguilar en el concierto de su padre, en la arena Ciudad de México, daría a pie todavía más idea de que Ángela ya no está con su familia. Sino que Ventaneandos afirmó que Ángela no asistió al evento reciente, ya que ahora vive por su parte. Sino que Lineth Puente comentó que es positivo que Ángela haga esto, aunque Bisogno señaló que es bastante joven para vivir sola. Sino que a través de redes muchos apuntarían que en verdad, tal vez Noval tuvo algo que ver. Pues hay que recordar que Pepe Aguilar, su papá, es bastante estricto con su carrera, y seguramente no le habría dejado hacer muchas cosas que ella quisiera hacer al lado de Noval. Por lo cual, para evitar pleitos de cualquier parte, decidió irse a vivir por su parte. Aunque no queda claro si verdaderamente vive sola, o inclusive ya vive al lado de Cristian Noval. Un hecho que sin duda confirmaría de todas maneras, la relación de ambos cantantes de regional mexicano.